¿Qué a lo que mi gente? Bienvenidos a una nueva video reacción Siempre dicen que la gente que graba con el Alfa el Jefe Se murió Pero en esta ocasión parece que no es así Ya que ya si es la melodía sigue trabajando con constancia Y trajo el remix de Boy Boy con dos raperos internacionales Uno es Bless de Colombia Y el otro es NLE Chopa No sé si se pronuncia así Realmente no sé No soy seguidor de ese rapero Pero vamos a ir a ver al mambo La reacción de Boy Boy Remix Que acaba de salir ahora mismo Ey, duro Rodrigo Phil, durísimo Esperate, esperate Mierda, pero están usando efectos especiales Ey, Rodrigo Phil, yo sé que Rodrigo Phil es durísimo Pero está matiendo efectos especiales Eso es CGI ya Matiendo al tipo en lo teleférico Bobo, durísimo Encendida mi pampara Y eso es lo que más le duele Que mi pequeño no nos tiene Anullo la merca Pa' que mi dame la espere Y nos quedemos con las mujeres Wey, eso es para que ustedes vean Que se puede hacer un video barrio, barrio, barrio Pero que se vea bonito Rodrigo Phil Durísimo el video No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy Un chico malo en Inglunpa Boy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no te hagas eso, pues declara que Durísimo, durísimo A mí lo que más me gusta es que el video Se ve esa Se ve el barrio Pero se ve en los personajes Se ve todo Pero se ve como bonito Como estético Un color cinematográfico Rodrigo Phil es durísimo en verdad ¿Jara Kiko? Ah no, no Jejeje Ahí le metían como la vocecita de Chupa O qué sé yo No sé si se pronuncia así Pero por ahí va Ey Él es colombiano Hice una referencia a Pablo Escobar Que como decía él Plata o plomo Permiso que ya voy para el trono Permiso que él va para el trono Él se siente un rey Eso es lo que quiere decir Él va para el trono A ver lo que él dice ahí Que él no va con la traición Cualquier gente que lo traicione Ya ustedes saben No hay que decir más cosas Ahí que Rodrigo se pasa Tiene una toma Eso es como con grúa Que él lo hace Eso es con grúa Eso no es dron Eso es grúa Él engancha la cámara en una grúa Pero está durísimo Está durísimo No te olvides de mí Mira que lindo estoy Soy como soy Un chico malo en el club No te olvides de mí Bálvaro Duro Esos son un efecto de puta madre Oye Ahora están montando estos tigres Ey Es el CGI Esos efectos especiales Están cabrones Mira los tigres Bailando arriba del metro Ustedes saben que Si hubiera sido verdad Ese tipo de cosas Aquí se abre un raper Pero Está la policía Buscando esos tigres Para meterlo de press No sé si él menciona La verde Eso es lo que entiendo O sea que él habla Bueno Pero menciona la verde Según lo que escucho Pero él está mezclando El ingrediente de español Que como está Está como Está tirándole una tip Vamos a decir eso Ok Sigue con la misma temática En español Bonita mami Que lo que Que lo que Bonita mami Que lo que Sex talk conmigo Mami Que lo que Codio que el lío Que se ha hecho conmigo Que lo que Que lo que Los tigres se empapan Antes de venir a grabar Con los tigres Y que Sexo conmigo Que lo que Bálvaro Que lo que Bávaro At una caja pero ahí te lo están grabando lo están grabando de cerca y está el relleno de tigre rodeándolo ahí al que edad como pacho mantiendo de verdad un mamarracho ahí fumando gelato y comiendo nacho y el natural me apanto por mi por poco los cachos eso salvaje pasó de borracho el que dobló los tachos de la mala vibra media ese fue por lo seguro con el verso que le funcionó lo que funciona no se puede cambiar real hecho el clavo del reloj en paz que después yo me nunca me regalan un libro en los ojos y me molló lo cacho yo soy gelboy rojo rojo gelboy renovación de de hoy rojo rojo gelboy ese cabello más rojo que el diablo tienen que adaptarse rap a su manga y hay ser la melodía bless pero está emprendado feo y así el wow y hay ser coño ya me fue y hay ser la melodía está emprendado fue durísimo rodrigo fue el durísimo durísimo y eso fue todo mi gente el tema tuvo duro y ahí ser la melodía se fue por lo seguro un montón de muertos que le funcionó dijo coño yo no voy a montar un verso nuevo va me entiende porque lo creo lo que funciona no se cambia o sea si tú hiciste una canción que siente que el verso que tú hiciste está bien no lo cabe para qué está bueno inventar y me gusta también que establecen el tema ya que es esta tendencia tanto en colombia como en república dominicana con un tema que lanzó hace una semana el cual es palabra que sobran rimis junto a brian mayer ryan castro a de 66 un tema que está durísimo también en la chapa que ha tirado muchísimo tema que tienen hasta 200 millones de views a que todo un aporte grandísimo para ya hice en la melodía muchísimas felicidades por el de rimis y sigue representando república dominicana no te detengas no te lleve de la gente que dicen dije que el que graba con el espacio a zara yo creo que el que se sabe que se detiene porque tú el que sigue trabajando ahí está el caso de braulio que braulio sigue trabajando sigue pegando temas o sea que yo no creo en eso de que de que de que tú graba con un artista de azara yo no creo mala vibra yo no creo nada de eso yo simplemente creo en el trabajo y en la cosa que tú puedes lograr si te lo propones ya ustedes saben mi gente y hay tú en estudios seguimos aquí cualquier cosa sugerencias las buenas en la caja de comentarios estamos activos